Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Rusia admitió que sus tropas en Ucrania se encuentran en una situación difícil y están lejos de alcanzar los objetivos de Putin. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, justificó la lentitud con la que avanza el ejército de Moscú y dijo que las arremetidas al territorio vecino se mantendrán. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El Kremlin reconoció este jueves que la invasión rusa en Ucrania es muy difícil y aún está lejos de haber conseguido todos los objetivos fijados por el presidente Putin. La operación militar especial continúa, es una operación muy difícil y, por supuesto, ciertos objetivos se han logrado en un año, dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, en una entrevista con la cadena de televisión Bosnia. El representante del Kremlin recordó que Putin dio la orden de garantizar la seguridad de los residentes del Donbass, en primer lugar, algo que admitió solo se ha logrado en parte. Esta tarea ha sido parcialmente resuelta, pero solo parcialmente. Estamos aún lejos de poder completarla. Hay estallidos múltiples, bombardeos de Donetsk y otras localidades y debemos hacer retroceder al enemigo a una distancia considerable. Por ello, la operación continuará aún, recalcó Peskov. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Esto, primero, que conversamos también un poquito fuera de cámara, que tiene que ver con esta comparación que hace Vladimir Putin de compararlo con el triunfo sobre los nazis en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué le parece a usted? Bueno, esto no es nuevo. Y yo creo que el día de la victoria, hoy día un día de la victoria, que no parecía victoria, parecía más bien opaco. No había mucho júbulo ni en las calles ni en la propia Plaza Roja. Pero esto es antiguo. Ellos siempre han tenido mucho orgullo de haber terminado con la Segunda Guerra Mundial y haber derrotado a los nazis. ¿Lo puede pasar? Lo peligro que hoy día, en ese discurso hostil, acusa a Occidente de ser ellos los nuevos nazis. Y está desanificando, entre comillas, Ucrania, supuestamente. Bueno, es bueno recordar ese punto, Pablo, porque una de las primeras justificaciones o argumentaciones que entrega Vladimir Putin hace más de un año, cuando inicia la invasión a Ucrania, o operación especial, como le llaman ellos, señala primero la protección de los ciudadanos rusoparlantes en territorio ucraniano, como primer argumento. Pero, a renglón seguido, habla de la desnazificación de la zona, acusando a sectores muy importantes, sobre todo de la milicia ucraniana, de tener ideología nazi, derechamente. ¿Hay algo de verosímil en ese relato? Lo que pasa es que hay que revoltarse un poco a la historia política de Ucrania, también. Ucrania, desde la asunción de Zelensky, no tenía buenas relaciones con Rusia. Ellos empezaron una acción de terminar con el idioma ruso, cortar programas de televisión, perseguir a los oligarcas rusos que tenían negocios en Ucrania. Y dentro de eso, los partidos políticos ucranianos, había un partido Bandera, que se llamaba, que era un partido que tenía... Bandera, que le hace rindo homenaje, además, a un líder de apellido Bandera. Exactamente. Y yo creo que eso había un trasfondo de lo que fue la Segunda Guerra Mundial en los movimientos nacionalsocialistas. Que si tuvieron presencia en Ucrania. Que si tuvieron presencia en Ucrania. Pero obviamente que esto no tiene ninguna comparación. Y fue, efectivamente, la contribución de la Unión Soviética en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial fue importante, y sabemos toda la historia. Pero creo que no tiene parangón, y hoy día él se está situando en una posición muy defensiva, y incluso en un punto de inflexión civilizatorio, más que un punto de inflexión frente a Ucrania. Lo que pasa es que Rusia siempre ha sentido que Ucrania le pertenece. Incluso ha dicho que Ucrania es artificial como país. Y hay ahí una historia y una arraigambre un poco cultural que ha estado siempre presente. Rusia, como heredera de la Unión Soviética, en conformidad con el acuerdo de Budapest, que se firmó en el año 92, creo, hereda de ser el único país nuclear. La Federación Rusia de todos los ex países que conformaban la Unión de República Socialista Soviética. Ucrania fue el primero que se independizó, no obstante que era el más querido, el más cercano, que fue lo que significó que en su momento, en el año 54, Khrushchev le entregara Crimea. De hecho, en una mirada algo romántica de la historia rusa, imperial, Putin ha resaltado esto que usted señala, que Ucrania les pertenece como la Rusia blanca, al igual que Bielorrusia, que sería, básicamente, en el caso de Ucrania, parte de la fundación misma, de lo que significan los rusos. Ahora, desde el punto de vista de lo que vimos hoy día con este discurso de Putin, con la analogía que hace del término de la Segunda Guerra Mundial, claro, evidentemente, la marcialidad, lo imponente del desfile, este despliegue de armas, que son todas muy impresionantes, pero tú decías, Pablo, al comienzo, con poco ánimo en las calles, porque un líder puede, efectivamente, hacer todo este despliegue y decir, estamos venciendo, pero un año y algo después del inicio de la guerra no pareciera ser que están venciendo esta guerra, precisamente. Sí, y a decir de los especialistas y de los que conocen más el tema, todavía las dos partes esperan ganarla, la guerra. O sea, todavía, según el Secretario General de Naciones Unidas, declaró que no había espacio para la negociación todavía. Creo que la opinión pública... Esta es una guerra de comunicaciones donde la opinión pública juega un papel. Y juega un papel... Lo que pasa es que la equivocación de Putin es entender a las nuevas generaciones ucranianas y quizás también a las nuevas generaciones rusas. No sé si se dieron cuenta que hoy día él usó la cinta de los Ares, la cinta de San Andrés, que es el poder militar de los Ares, que eso lo recuperó un poco en el año 2000 también Putin para darle prestigio a sus ímpetus imperiales, entre comillas. ¿Es la cinta que está acá en su chaqueta? En su chaqueta, sí. Y eso ya lo habían tomado en el año 2000, pero eso fue utilizado. Esa que estamos viendo ahí. Ya, perfecto. ¿Y esos gestos apuntan a qué? Apuntan a la opinión pública, apuntan a la opinión pública, decir que tienen el mando. Todo esto que ha sucedido en cuanto a la seguridad. Yo creo que Rusia en este momento está... Primero, el tema del reclutamiento de la opinión pública de los jóvenes y de los no tan jóvenes, por llevarlo al frente, produjo una suerte de, no estampida, pero de pánico, y salió mucha gente del país, y no fue un enrolamiento muy voluntario y exitoso. Y acabó muy exitoso. Por el otro lado, yo creo que hay un nacionalismo natural en los rusos, pero hay un poco de cansancio. En el caso ucraniano, hay un patriotismo muy marcado y un heroísmo que se ha transformado en heroísmo. Yo creo que lo que sucedió en el año 2014, Putin lo midió mal. Fue la invasión de Crimea, la anexión. Exactamente, que fue lo de la plaza de Maiden Square, como le decía, la plaza de Maiden. Ahora, Pablo, usted fue embajador en Rusia, concurrente también en Ucrania, y evidentemente hoy día es muy difícil obtener información de calidad a propósito de qué tan fuerte o qué tan firme está Putin al interior de Rusia. Recordemos que Occidente no ha golpeado militarmente a Rusia, pero lo ha golpeado económicamente a través de las fortunas de algunos de sus jerarcas, incluso la incautación de bienes como yates de lujo, cuentas bancarias, mansiones, sacar a la banca del sistema SWIFT que permite hacer transacciones internacionales, lo cual los deja al margen de la dolarización de la economía. Entonces, claro, uno lo ve allí fuerte, liderando este desfile militar, imponente, con estos tremendos blindados, armas de todo tipo, o buses bien impresionantes. Sí, pero esta vez no tan cargados. No habían tanques. Por eso, y uno... No habían tanques y había los lanzas ojivas nucleares, pero sin ojivas. Ya, ¿y qué se puede deducir de cuán fuerte puede estar Putin al interior del gobierno? Porque supongo yo, Pablo, que una derrota frente a Ucrania, que se estimaba no iba a ser rival para el poderío ruso, lo deja él en una situación de mucha debilidad, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que hay un grupo de personas importantes que ya está seguramente diseñando algunas directrices para sin Putin, la época de sin Putin, ¿no? Yo creo que Putin, desde que inició esta guerra, la perdió. Yo creo que... ¿La perdió? La perdió. Yo creo que la perdió porque en los tres primeros días, y con las declaraciones que hubo, y esos cálculos errados en cuanto a la reacción de Ucrania y al poder de Ucrania... Y que en 48 horas estaba resuelto. Es que lo que pasa es que también Occidente estaba muy dividido. Hay que ver qué es lo que pasaba en Europa en ese momento. Había sido recientemente la reunión de la OTAN, donde el presidente de Estados Unidos, que se había retirado del escenario internacional, el anterior, había dicho America First, no más, y había pedido a los integrantes de la OTAN que asumieran mayores compromisos, que Estados Unidos no estaba en posición de asumir esos compromisos. Claro, Angela Merkel ya no estaba. Estaba, pero Angela Merkel no tenía plan B, eso lo sabían también los rusos, que dependía mucho de su energía, ¿no? Habían construido el nuevo Nord Stream 2, etc. Entonces estaban en una situación. Y el Brexit. No hay que olvidarse del Brexit. El mejor ejército de Europa era el ejército británico. Y sale de Europa, sale del corazón de Europa. Pero le salió al revés todo. Nunca hemos tenido una Europa más unida a un frente, a una OTAN con la incorporación de Suecia y Finlandia, pidiendo que Finlandia es parte importante de la frontera de Rusia. Y pone a la OTAN nuevamente en la frontera con Rusia. Claro, y el tema del manejo de la información dentro de Rusia y el manejo del poder hace que a veces la población se sienta un poquito desinteresada. Hay otro concepto incluso de la vida, ¿no? De la manera de relacionarse, de la manera de entender el mundo, de la manera de entender... Rusia se siente siempre como una civilización. No se siente como un país... No se sienten ni europeos ni asiáticos. Se siente una civilización distinta. Que esto tiene una raigamba histórica desde el siglo... Desde Vladimir, ¿no? Desde Kiev, del siglo VIII, creo, que viene la nación rusa que nace ahí. Pero más allá de eso, ha habido mucha historia común y Rusia ha sido un país muy guerrero. Ha enfrentado muchas guerras y guerras con sus vecinos. Ha enfrentado guerras con Polonia, con Ucrania, con Lituania. Con Suecia. Sí, claro. Con Japón. Entonces, creo que ha tenido muchas dificultades. Ha tenido dificultades fronterizas con China. China tuvo fronter... En la guerra de Japón, con China es donde ellos se involucran. Y ahí hay un elemento importante, Iván, de lo que acaba de decir usted. Hoy, Putin, al hablar hoy día, hizo una pequeña mención al valor de los soldados chinos en contra de la militarización japonesa. Y eso es como una suerte de mea culpa, porque la historia dice que el imperio ruso apoyó a Japón contra China. Entonces, eso es interesante. Pablo, yo creo que aquí la historia cuenta y la juventud y las nuevas generaciones y la población rusa. No sé cuánto informada está o cuánto le interesa saber qué está pasando en la guerra. Ya. Vamos a ir al papel de China en un instante, pero me gustaría, en parte de su análisis, me hace sentido con lo que nos tocó. Nosotros estuvimos allá el año pasado, bien iniciada la guerra, el segundo día de ataque, que ya habíamos logrado ingresar a Ucrania y uno se encontró, nosotros nos encontramos con una situación que era poco verosímil en ese minuto. Uno veía ciudadanos civiles, unas suertes de milicias, parapetados en las calles, poniendo alambradas y otras situaciones para defender las carreteras, las zonas fronterizas, una suerte de checkpoint bien precario, si usted quiere. Con armas, además, muy precarias. Pero cada vez que uno hablaba con ellos, ellos estaban convencidos de que iban a derrotar a Rusia. Y eso es como... Y era, claro, en eso le estoy hablando de fines de febrero, comienzos de marzo, que es cuando nosotros estuvimos allí. Y parecía poco verosímil que esa gente fuera capaz de sostener durante todo lo que ha ocurrido, más de un año de guerra y finalmente, no solo hacerle frente a la invasión rusa, sino que incluso ir empujando un poco el conflicto de vuelta hacia donde inició en la frontera. ¿Qué se puede leer de eso, de ese poderío supuesto del ejército ruso que ha sido de alguna manera puesto a prueba de una forma bien compleja por los ucranianos? Es una buena pregunta, una buena reflexión, porque hay que ver que la Unión Soviética era el país clave en el Pacto de Varsovia. Claro. Y el Pacto de Varsovia significaba... Es el espejo, perdón, es la contracara de la OTAN. De la OTAN, ¿no es cierto? Entonces, la sumatoria de ejércitos además tuvo expresiones concretas de triunfo en invasiones que hizo tanto a Hungría como a Checoslovaquia. Sí, muy rápidas. Fue lo demás. Muy rápidas. Sí. Entonces, esa historia va contando. La segunda cosa que hay que ver es que en los renuncios que ha tenido no triunfales, los gobiernos han salido ligeritos, han sacado a sus gobernantes. No inmediatamente, porque la humillación para los rusos es muy importante. Por eso, ese es un tema que habría que tocarlo frente a lo que el día de la victoria hoy día o lo que puede hacer la salida o la finalización de esta incursión militar o esta guerra que hay con Ucrania. Entonces, se lo pregunto así. Claro, pero el tema de ahí a la pregunta es cuando ellos pierden el tema del desafío a los misiles en el año 62 con Estados Unidos, Khrushchev duró un año y medio más y salió. Cuando se retiran de Afganistán pasa lo mismo. Sí. Entonces, aquí hay un costo que va a caer. Y después con la reestructuración, acuérdese que cuando se cae la Unión Soviética hubo mucho peligro de inseguridad nuclear. Ahí hubo mucha plata, mucha inversión de Occidente y de los Estados Unidos. Prácticamente manejaron un tema de la seguridad nuclear en el inicio de la caída de la Unión Soviética. Para ver dónde quedaban las cabezas nucleares en este desmembramiento. Y para la desnuclearización y dónde quedaba este tema porque había un comercio ilícito. Acuérdese que hubo circuitos internacionales de venta y de tráfico. Hubo que reglamentar internacionalmente los elementos de tecnología dual que podían ser utilizados para fines bélicos. Entonces hay todo un tema ahí de orgullo nacional de impronta y valga de imperio en los rusos que hoy día lo ha tratado de mostrar pero sin armamento. Entonces le extiendo la pregunta a la profesora de esa reflexión que usted hace Pablo. ¿Resiste Vladimir Putin en el gobierno si no tiene un triunfo claro en Ucrania? Bueno, yo creo que él lo va a resistir mucho tiempo más. Yo creo que Estados Unidos o me imagino yo los sistemas de inteligencia occidentales están jugando a la fatiga de Rusia que no es una fatiga inminente porque económicamente se ha podido manejar. Esta fortaleza rusa fortaleza digo que no se puede entrar que lo dejan aislado y que tenga este poder esta fortaleza rusa de alguna manera lo ha ayudado para enfrentar la crisis mundial económica de la inflación y de la alza de intereses etcétera porque ha manejado el sistema ha puesto restricciones a su sistema bancario muy fuertemente y han tenido que devolver la plata no podían sacar utilizar la boleda extranjera han tenido que poner su plata en rublo ha dualizado en vez de rublo ha alisado la economía porque ha dependido mucho ahora de China entonces ha podido manejarse pero en el largo esto en el corto plazo yo creo que en el mediano plazo van a empezar a sentir porque hay lesiones en la industria en la industria rusa que había tenido una expansión desde el año 2000 en adelante habían tenido una suerte de libre mercado de empresas privadas una suerte entonces que hoy día están dependiendo de tecnología china que no es de la misma calidad en la exportación que la que están usando para ellos mismos en chips en semiconductores ha tenido mucha dificultad incluso para esta relación con China de venta de gas ese gaseoducto oleoducto que ha querido hacer Siberia 2 o Siberia hacia China necesita mucha tecnología occidental y las sanciones lo están afectando pero tiene 13 mil sanciones elementos sancionarios contra Rusia y se ha podido manejar a pesar de las 13 mil Pablo si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día ya ¡Gracias!